de emergencia. Su empleador debe proporcionar elementos de descontaminación dentro de un cuarto de milla del área tratada durante un cierto periodo de tiempo después del vencimiento del REI. Los elementos de descontaminación para trabajadores incluyen jabón, toallas desechables y agua para la descontaminación de rutina y emergencia. En caso de emergencia, usted puede usar otras fuentes de agua limpia cercanas tales como arroyos, lagos o presas.